Hey, bienvenido a este canal, para este video presento algunas de las figuras realizadas en el año 2021 También aprovecho este momento para mandar saludos a los siguientes comentarios Primero a Sebastián Ordóñez Luego a Ángel Esteban Negrete Gómez Y por último a Juan Paclay De verdad se los agradezco mucho por haber comentado en el video anterior Y también por ese gran apoyo que le brindan a este canal Bueno, empecemos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!